José, Kid Olmeda peleará ante su gente. El invicto José, Kid Olmeda, quien se perfila para ser una de las estrellas del boxeo sinaloense en el terreno profesional, se reportó listo para enfrentar al experimentado victoriano, Piraña, Núñez, en la función que se realizará este viernes en la plazuela, Miguel Hidalgo, de la Cruz de Elota. El duelo será en peso supergallo, en otro atractivo combate, Daniel, Terremoto, Contreras, de la Sindicatura Costa Rica, se medirá Abraham Ureta. El evento es organizado por promociones boxísticas de Culiatán, PBC que dirige Carlos Monzón. Este jueves a las 11 horas se efectuará el pesaje en el Parque Revolución de Culiatán, también lucha libre lucha estrella Delfin Jr. y relámpago V.S. Doberman y Mario Mora menor que BR mayor que lucha semifinal mano a mano Frank el payaso V.S. Ronin primer lucha mano a mano Kamikaze V.S. Pesadilla infernal en esta nota, boxeo Kid Olmeda la Cruz de Elota Piraña Núñez. ¡Suscríbete al canal!